Yo quiero saber si hay galletas de Navidad en Antofagasta. Vamos con carcelina. Carito, ¿cómo estás? Hola, hola carito, Ian, Carlos, Karim, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, claro, te voy a dar la opción a ti, hagámoslo virtualmente. ¿Quieres sacar una? Mira, 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 mira nomás que hay. Es una caja de Navidad. ¿Qué te salió? ¿Qué es lo que acabas de ver? ¿Qué hay? Nosotros no sabemos, Karo. ¿No sabes lo que hay? Bueno, pero lo que sí sabemos que hay en estas festas es el amigo secreto o amigo invisible, que es una práctica ya recurrente en las oficinas, en las familias, en los grupos de amigos. ¿Sí? Amigo invisible no lo tenía considerado. Amigo secreto. No, claro, amigo invisible tampoco lo sabía. Amigo invisible, ¿me podrías explicar de qué es el amigo invisible? Sí. Es lo mismo que el amigo secreto, solamente que en otros países también se le denomina amigo invisible. Y te comento que esta tradición surge. Amigo invisible. Ya. Te lo prometo que sí. Pero actualmente, te lo digo, nosotros lo realizamos como una dinámica de juego para poder potenciar los grupos y equipos de trabajo, ¿no es cierto? También algunas familias para poder economizar en estas fiestas, por supuesto, donde se incurren bastantes gastos, ¿ah? De alimentación, de alimentación, de licenciatura y el amigo secreto llega ahí a ponerse la capa a salvar la Navidad en el buen chileno. Pero anteriormente, pero anteriormente se ha realizado el amigo secreto porque las mujeres, por una tradición machista, no podían tener mucha relación, digamos, con hombres. Ya no podían tener una relación íntima de amigos. Entonces, llegaba este tipo de sorteo para que entre todos pudieran compartir, pero que nadie supiera que un hombre le había regalado a una mujer. Esto por el año 800, ¿ah? Es una tradición de hace mucho, mucho tiempo, muchos años atrás. ¿Y tú has recibido, claro, algún regalo prohibido alguna vez? ¿Algún? Ay, sí, varios, varios regalos prohibidos. Espérate, 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 espérate. ¿Un regalo prohibido o un regalo de alguien prohibido? Qué distinto. Puede ser. Tómalo como un tiqui. No, porque un regalo prohibido es algo que a lo mejor no puedas usar o consumir o qué sé yo, pero de alguien prohibido. Pero pues, recibíos de los dos. ¡Ah! ¡Ándate, cabrito! ¿Para qué le voy a decir que no, sí, sí? Ya, ok. ¿Ah? ¿Para qué les voy a decir que no, sí, sí? Ya, pero no estamos hablando de mí en este momento. Así es que, bueno, nosotros salimos a las calles de Antofagasta a preguntarle a los vecinos y vecinas de Antofagasta cuál es su experiencia del Amigo Secreto y esto fue lo que nos comentaba. A eso. En el precio no nos interesa mucho porque si es un regalo tiene que ser algo que le guste a la persona. Y si es un regalo, si es de mil pesos, dos mil, cinco mil, no importa. O sea, es un regalo y se recibe bien. En realidad, súper bueno porque con mi grupo de amigas siempre hacemos amigos secretos todos los años. Y bueno, particularmente yo creo que en todos los trabajos hacen amigos secretos. Y sí, por lo menos si te conoces la persona te puede dar un buen regalo. Realizar en nuestro lugar de trabajo una actividad que es tradicional, que es buena para fomentar la amistad y las buenas relaciones de trabajo. Siempre es bueno en estas fechas hacer ese tipo de manifestaciones que son como por ejemplo el Amigo Secreto. Ahí es un gran grupo y en esta fecha fortalece la amistad. En el salón contamos con Yiscar para regalos, especialmente ahora en Navidad. Pero esta Yiscar se puede usar para todo tipo de eventos. Puedes adquirirla, comprar el servicio a través de una transferencia, especificarlo o simplemente tú le das el valor y luego la persona llama, pide su hora y el servicio que se le regaló. O si quiere otra cosa puede pagar la diferencia. Tienes que son de la Cine del Colo, tengo el de la U, la Católica. Las tazas también, que son lo que más llevan para el Amigo Secreto. Lo que más llevan para el Amigo Secreto en esta Navidad son aceites para el cabello, cremas de masaje y máquinas para corte y labio oído, ese tipo de cosas. Bien, ahí escuchábamos entonces los vecinos y vecinas de Antofagasta y además diferentes locatarios de distintos rubros, ¿no es cierto? Algunas opciones que surgen a partir del Amigo Secreto porque es mucho más entretenido, ¿no es cierto? Regalar una tarjetita como una gift card que nos comentaban ahí, regalar una experiencia más allá de un sobrecito con dinero como se acostumbraba a hacer en años anteriores. Son opciones, ¿no es cierto? Pero lo cierto, Carita, es que el Amigo Secreto o Amigo Invisible, como les comentaba, es una tradición que se ha instaurado no solamente en las oficinas, en los lugares de trabajo, sino que también, incluso en este momento de economía media complicada, ¿no es cierto? Las familias también lo están realizando. Y el Amigo Secreto, ustedes recordarán que en años anteriores se realizaba, digamos, con menor tecnología, con una bolsita y unos papelitos. Entonces, actualmente hay aplicaciones e incluso páginas online donde uno coloca el correo, los participantes e incluso puede poner hasta tres opciones de regalo. Así es que la tecnología ha llegado a simplificar esta actividad que se realiza entonces para estas fechas y puede regalar y compartir. Carita. Yo quiero un Iron Man, pero no de juguete. ¡Ah! ¡No! Oiga, Carita, usted anda muy osada hoy día. Yo creo que es porque anda con ese vestido de la venganza, como es denominado. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué vestido de la venganza? Por Lady Di, cuando salió ahí con su vestido negro. ¡Caro, tienes toda la razón! ¿Verdad? Sí, anda con el vestido de la maldad, Carita, usted hoy día. Mira, 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 mira. Entonces, por eso, eso me aclara todo. Téngalo claro nomás. La maldad y yo somos una. ¡Ah! ¡Ah! Oye, Carita, me llama la atención algo. Te vi a una de tus entrevistadas y a ti también con mascarilla. ¿Cómo está la situación de mascarillas en Antofagasta? Mira, la verdad es que la gripe aviar ha invadido un poquito Antofagasta. Entonces, por lo mismo, nosotros nos estamos resguardando. Ustedes saben, yo ando en terreno, ¿no es cierto? Claro. Con contacto, harto contacto con la gente. Entonces, la verdad es que una manera de protegernos, de cuidarnos. Eso es más bien lo que se está realizando. También continúa, en cuanto al contexto sanitario, los exámenes PCR de manera gratuita, de la CMDS. Y también desde el Ministerio de Salud, los puntos continúan rotándose a lo largo y ancho de Antofagasta, pero obviamente nosotros tratando de resguardarnos siempre. Muy bien, muy bien. Está perfecto. Así es que, bueno. ¿Hacer amigos secretos, entonces, fue la idea? Es que hay buenas experiencias, malas experiencias, pero siempre el amigo secreto deja anécdotas. Así es que los invitamos desde Antofagasta a poder disfrutar en estas fiestas con esta actividad tan entretenida. Súper bien. Qué bueno, carito. Me parece. Oye, lo de la gripe aviar caro tiene mucha razón, ¿ah? Lo que acabas de decir fue, sí, clave. No lo hemos tomado tan en cuenta todavía, pero hay que tomarlo. No, enfermarse en esta época no hay ninguna gracia, ¿no? Ninguna. Ninguna gracia, sí, pues así es que, bueno, en esta época nos invitamos a disfrutar, pero siempre cuidándonos y resguardándonos, tomando las, digamos, actividades que realizábamos, ¿no es cierto?, en contexto pandemia, lavándonos las manos. La utilización de mascarillas siempre para poder protegernos. Así es. Bien, carito, me gustó mucho el amigo, el amigo invisible me golpeaste, no lo tenía, no tenía ni idea que existía. El concepto. El concepto. Pero en el fondo es un poco lo mismo. Bueno, es total. Es lo mismo, es básicamente lo mismo. Es realizar el salón. 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 Sí, así es que, bueno, surgieron algunas anécdotas, ¿ah? Ya. Les tengo que contar que surgieron algunas anécdotas a partir de esta pregunta. Por ejemplo, algunos nos comentaban que... Tengo alguien acá al lado, ¿no? Ah, tengo una amiga acá al lado. ¡Hola, señora! ¡Hola! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¿Sabes? Oigan, les comento, surgieron algunas de las anécdotas. La primera fue que una de las entrevistadas siempre había querido tener una toalla de Felipe Camiro Haga. Ah, ¿ya? Y se la regalaron para el amigo secreto. ¡Súper, güey! Primero. ¿Ya? Súper, súper bien, po. Otro de los entrevistados decía, mire, la verdad es que el valor no importa tanto, porque siempre se ponen estos límites, por ejemplo, de 5.000 a 10.000 pesos, de 10.000 a 15.000 pesos o a 20.000 pesos, ¿no es cierto? Y en otras ocasiones nos comentaban que, si bien el valor no interesaba, lo importante era que fueran regalos nuevos, porque nos comentaban que él era varón y le había llegado un, igual puede ser, le había llegado un perfume de mujer. Entonces, obviamente, esas cosas no, y me decía, y no se lo había llegado de mujer, sino que llegó de mujer a la mitad. Entonces, ¿cómo? ¡Duckers! ¡Duckers! No, eso me recuerda el comercial, cuando le llevaban el chocolate y al final llegaba el papel o la cabeza. O el cubito, el puro cubito chiquitito. Sí, ¿cómo no? Y en tercera instancia nos comentaban que esto y yo ya, de verdad, usted, por favor, no lo haga. Por favor, yo le pido que no lo haga. Habían llegado calcetines, pero con un par cambiado. ¡No! Y el par cambiado, y el par cambiado era de una niñita. ¡Ah, no! Bueno, ¿sabes que en realidad, mientras no tenga papa, yo creo que te está viendo? No, pero ¿y a Giancarlo cómo? No, pues yo ocupo de distintos, po. Pero te sirve de colesio. Tampoco. Si no tienes papa, pasa. No, porque era varón. Era varón, carita. Ni siquiera le servía de colesio. Claro, y era calcetín con blonda. ¡A lo Madonna! ¡A lo Madonna! ¡A lo Madonna! Pero qué antiguo. ¡A lo Madonna! Oye, carito, pero más allá, yo estoy de acuerdo que más allá del valor, del tipo de regalo que sea, es que haya preocupación. Sí, totalmente, que haya preocupación, ¿no es cierto?, que haya un esmero, como lo mencionábamos anteriormente, hay opciones ahora de manera digital, ¿no es cierto?, que se realice este sorteo y tú puedes dar hasta tres opciones de lo que te gustaría. Entonces, la verdad es que ahora se ha modernizado el amigo o amiga secreta y es una muy buena opción, no solamente para las oficinas, sino que también para los grupos de amigos, amigas y también de las familias que son bastante numerosas y que obviamente no le vas a regalar a tus pies hermanos, por ejemplo, si tienes. Y algunos otros optan por solo poder regalonear con un presente a los más pequeños y pequeñas del hogar. Bueno, son diferentes opciones, ¿no es cierto?, pero nosotros también queríamos aquí en tu conexión matinal poder hablar acerca de esta actividad que se apodera a lo largo y ancho del país. No estamos hablando solo de Antofagasta, sino que a lo largo y ancho se apodera de todos los sectores el gran y siempre recurrido amigo o amiga secreta. Muy bien, bien. Y el tira aquí funcionó, pero rápidamente nos puso a Madonna. Sí. Sí. Yo me acordé de calcetines con blonda. Yo tuve calcetines con blonda. Madonna que igual te puso harto en esta época. No te rías. ¿A tu hija no le ponías calcetines con blonda ahora o no se usa ya? El carnet, el carnet. No, en el verano se usa, ¿no? Ni para las niñitas. No, tampoco. Eran cortitos, se daban media vuelta y tenían una blondita. Sí, eran tan lindos. Y uno se los ponían con zapatitos de charol. Y se ponían con vestido. Sí. Se colocaban con vestidito. Y uno al cumpleaños del amigo o de la amiga iba con vestido, carita. ¿O no? Era un clásico. Es que yo empecé a usar grandes vestidos. Cuando chica, puros pantalones, jardinera, porque andaba tirando los autitos. Ah, por eso, no. Lo mío siempre fueron los vestidos, zapatitos de charol y calcetín con blonda. Muy bien, Pocarito, te vamos a mandar un abrazo. Gracias, Karo, por el despacho. Oye, ¿y la señora que se paró a verte se habrá entretenido? ¿Por qué? No, lo que pasa es que esa persona, debo comentarles, que es muy conocida aquí en el centro. Ella tiene algunos problemas de salud mental. Entonces, por eso la verdad es que es no defensiva, pero es conocida aquí en el centro del sector. Lo que pasa es que nunca me había interrumpido en despacho, pero son detalles. Te acompaño, te acompaño para esta Navidad. Karito, un tremendo abrazo. Abrazo, Carolina, que estés bien. Que estés muy bien, que tengan bonitas fiestas. Igual tú. Chao, Karito. Chao, chao. Quiero ver si hay galletas.